Música 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 عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں موجود ہوں خیبر پقتونخواہ کا زلہ حریپور اور حریپور کی تحصیل خانپور میں زلہ حریپور کی چوالیس یونین کاؤنسلز ہیں El escuro de aquí es un guión Es un guión Aquí es un guión Es un guión Es un guión Es un guión Ahora en el guión Aquí hay un guión Conmigo, ahora tengo mis Y ahora tengo una buena Ahora tenemos Hoy en el guión Hoy tenemos que estará Conmigo, aquí no es Los días de cárceles sonidos, cuando hay un pánico en el agua, se muerá, también hay un pánico en el pánico. Aquí hay un pánico en el pánico. Es un pánico en el pánico en el pánico y hay un pánico en el pánico. Este es un pánico que hay muy grande. En el pánico de Ayubo con el pánico, se mueran los pánicos, se mueran los pánicos. es un sublite, aquí hay repúr, aquí hay que se centraron con agua, aquí hay que hay que más oscuro, hay un medio y unico que es muy minuto, es que es muy divinado, que es muy fuerte. Si hablamos de esto, yo me llamo de otra parte del en el jeal de la abadía, básicamente desde abajo estaba en el edificio. Y aquí hay que decir que hay que mucho más que en el proyecto de la comida que se hizo. La comida del había que se levantar y después de la comida. Y en este proyecto de la comida que se hizo. No hay nada más que se haya una comida. En el proyecto de la comida, en el proyecto de la comida. Ceja de la comida, la comida para hacerse. El día de ayer, el día de ayer se cuestionan p controlled para hacer símbolos de agua. Con este deswegen, es un niño maya que tuviste un agua directamente con el agua que se aguarda, Incluso que la paga se desっぱosa. Nosotros 6 días hace más allá. En el año pasado, el día 2-3 años, cuando fueron ayeres de alfinden, Aquí hay muchos clubes que están construyendo aquí. Aquí hay recreativa. Aquí hay jet skiing, para gliding, waterboarding. Aquí hay maca. Esto es muy divertido. Aquí hay un escenic beauty. Aquí hay pequeños gatos. En este caso, los ciudadanos son los ciudadanos son los ciudadanos en estos ciudadanos. de la vida Los estados sonidos sonidos y están en las que están en la escena de Cienares. Ahora estamos en la escena de Cienares en la escena. Ahora estamos aando a seguir en el camino. Esto está haciendo este escenario y esto se sale. Y estas en la comida, las olas tienen unos 5 puntos. Cuando se viene de la comida, se te cuenta que el dinero se ha. Es así. Hola a la com, mi nombre es Mohamed Ayaz. Me he de Taksila. ¿Cuál es la máscilla que te gustó? El que viene de aguantar a un chino El que es el llego de aguantar de aguantar a las aguantar a las aguantarlas ¿Qué le parece aguantar a aguantar en agust? Nomembr-Desombr-Ganlar y Comercio Abre en mi casa está bien, 2,5 mil euros de cada año en la zona de 6 meses, las personas están disponibles de dinero Los pescadores están saliendo a los pescadores Los pescadores están saliendo a la aquí y ahora, los pescadores están llegando a la zona de Khanpore la zona de cámara, no tendrán la cámara ¿Qué es lo que se ha hecho? que seface con una fuente de носitario quegete sonido pero el kilo y una especie de mil con o al centro de una apartment y tiene mucho gusto y aquí hay un poco de agua y aquí hay un poco de agua, y aquí hay un poco de agua, es muy interesante. Sí, aquí está el agua en el agua, con el agua y el agua. Y aquí está el agua, que está muy bien. Pero ahora está el agua, ya está el agua. Ahora está el agua, ya está el agua y el agua. Y además, el agua está el agua. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hay en Trabila en Trabila? ¿No hay un problema en ese momento? No, no hay un problema en ese momento. No hay un problema en ese momento. En común, el área de 8 y enz y a 12 y enz y a 12 y a 12. ¿Y el área de 8 y a 12 enz 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 y a 12 enz. Y el área de 8 enz y a 12 enz y a 12 enz y a 12 enz. ¿Entonces, ¿entendéis? ¿En qué hora de ser un par de personas? ¿Qué es lo que ha hecho? 5 días, 4 días de paixela. Hoy estamos muy cansados, hay más que ha hecho. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Tú también tienes que comer? ¿Tú también tienes que comer? Sí, todos los comer, tenemos que comer comer, tenemos que comer mucho. Hoy tenemos que comer mucho. Los pescadores se quedan. Los pescadores se quedan en la semana. pero nosotros estamos llegando en el tiempo y no hay nada que nos dañe hoy estamos en el tiempo de descanso, no hay nada que nos dañe pero ahora estamos preparando para ir a la hora ¿Para que no nos dañe? En el tiempo de descanso, hay una chana, una chana, una chana hay una chana, una chana, pero hoy estamos en el tiempo pero hoy podemos ver que no hay nada que nos dañe Seguimos que tiene una guión. Ahora es muy grande, pero la gente no tiene que ver. Seguimos que tiene una experiencia en la experiencia. Lo que trata de ser en el tiempo que se existe en el tiempo de ser. ¿ under 3 de mañana, en 6 de mañana? ¿Seu en 3 de mañana? Seguimos que hay un día 6 de mañana. ¿Alas que me parece que… Sí, sí. ¿La pág es bueno? Sí, es verdadero. Gracias. Muchas gracias. Es que hay gente que hay. Y en este tema, el ganchillo de la región y los locales de la región. Son los lugares de la región y hablan de la región. Los áreas están por el área de la región y el gancho de la región. Este es el gancho de la región. Pero no tiene suceso no ha sido. En octubre, hasta el marge del país, el gancho de la región. Y hay un un guión que tiene una primavera, el arroz de la paredes y el agua de las nusión, y el agua de los arroz, y el agua que se alimenta ya estábada, y el agua de las aguas, las aguas de las aguas, las aguas de las aguas que están utilizando, y el agua que se alimenta, y el agua de las aguas, y los agua y el agua que se alimenta en arena. La agua de agua, el agua… donde se paga con la paga y con la paga y con la paga tiene que seguir en el pago 4 meses en el pago y el pago particularmente en el periodo en el periodo paga con la paga es un pago que tiene y con la paga en el pago y en el pago y el agua con un campo los tipos se le gustan a 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 Ya, hay un beso�o para el pezón. Si, si se puede ver si hay un beso�o, se puede ver un buen trabajo. Me parece que no me parece que hay un beso�o. Los Jalal y los dos, están en este momento en que se desoas. Se desoas, se desoas, se desoas, se desoas, se desoas, se desoas, ¡Oh, Dios mío! y si se puede hacer algo que sea mejor el agua se ha bajado el agua se ha bajado y luego el agua se ha bajado y el agua se ha bajado y el agua se ha bajado ahora hay una otra cosa que voy a mostrarles vamos a traer los dedos y es posible que hay una cosa que hay es posible este fue un intento y el intento se acabó ahora vamos a ir a otro intento y ahora vamos a hacer esto 1,2,3 ya todos los niños, los niños, vean atrás hoy hayan y jalal, los niños los niños, los niños, los niños los niños Adi, Wafi... están mis hermanos. ¿Mama? ¿Cómo estás haciendo? Adi. ¿Apí que ha robado? Adi. Adi. ¿Apí que ha robado? Adi. 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 Adi, te das vendo. 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 Adi, yo,视 tucke, y se llanando por el agua y somos los pulos todos los pulos vamos a tener un chai con un cabello esta creada con 200 un gran raro ¿Qué recuerdo? ¿Qué se ha en el coche? ¿Pues lo que hacemos? ¿Pues lo que hacemos? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Por qué quieres que quede llame? ¿Y por qué quieres llame en el agua? ¡Y por si llame en el agua, así que se aparaigas ... ... y así se ha quedado fácilmente. Ok, porque lo llame, llame en las aguas ... ... y si llame en el agua, se aparaigas ... ... y se llame en el agua, porque se llame en el agua. ¿Se acude 4 de la escuela? ¿Tú? ¿Cuál es la clase de la clase? ¿Cuál es la clase de la clase? ¿Ahora? ¿Vamos. ¿Ahora? ¿Cuál es la clase de la clase? ¿Ahora también en la clase? es muy bien ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Se lo hiciste todo el arroz. Y los amigos, los amigos, los amigos, que si se agarra en agua, se agarra en agua, se agarra en agua. Este es un chai especial, en Khaanpur-Dame. Este es un chai typical de chai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!